¿Qué ha sido para nosotros un absoluto privilegio y un subidón de energía? Porque es verdad que nosotros nacimos ya con este propósito trascendente de construir un mundo 100% renovable y un modelo de compañía donde todas las personas nos podamos desarrollar hasta alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y es crucial tener un third party autorizado que diga efectivamente lo están haciendo bien, nos están midiendo en estos tres ejes de environmental, social y governance y nos han dado una nota que pasa que es la mejor del mundo. Nosotros pensábamos del mundo y efectivamente es la número uno del mundo en compañías eléctricas, la número dos en utilities y el 226 del ranking total del total de universo de casi 12.000 compañías que están reiteadas con este sello. Totalmente, o sea, totalmente nosotros y de hecho hemos estado batiendo récords de ventas cada semana, tanto en la revolución de los tejados como en la adquisición de clientes de energía verde, o sea, y realmente esto es algo que hubiera pasado y yo pienso que el coronavirus ha sido, y perdonadme que utilice estas palabras porque es verdad que está generando y genera mucho sufrimiento en mucha gente, por otro lado también tenemos que agradecerle al coronavirus que esté acelerando un proceso de transformación que de otra manera a lo mejor nos hubiera costado más tiempo y el punto es que hoy en día las personas somos 100% conscientes de que nuestros actos individuales tienen un impacto fortísimo en el bien común, nos hemos quedado encerrados en casa para salvaguardar la salud del resto de la humanidad y al final todo esto te lo acabas pensando y acaba, empieza por una sola persona, o sea, el impacto de una sola persona en el resto del mundo, qué potente es, y por lo tanto esto nos hace poderosos también desde el lado del bien, si yo hago cosas bien, esto tiene un impacto potente y poderoso en el resto de la especie, en el resto de la humanidad, y esto pienso que realmente ha acelerado cierta transformación en la conciencia, en esta toma de conciencia de las personas y por lo tanto todo lo que es tomar decisiones de compra alineadas con tus valores es algo que ya era importante y ahora es importante y mucho más común en la gente, nosotros en octubre lanzamos esta campaña que decíamos por algo se empieza, tú también puedes cambiar el mundo, y esto pues sonaba bien y ahora no es que suene, es que ahora resuena porque efectivamente tú ya tienes la conciencia de que efectivamente tú también puedes cambiar el mundo. Es que no hay otra cosa, o sea, es que no hay otra cosa, esta mentira, esta dicotomía de los 90, de para ganar dinero hay que hacerle daño al planeta o para ganar dinero tienes que hacerle daño a alguien o tienes que ser, tienes que tener pocos valores, esto es mentira, o sea, esto es claramente una mentira, nosotros tenemos la expectativa de efectivamente ganar dinero y construir valor corporativo para los accionistas también de la luz, vía haciendo bien las cosas y vía siendo una herramienta para cambiar el mundo, y esto que a lo mejor hace 10 años pues sonaba algo raro, hoy en día es lo más normal y de hecho, precisamente conectando con la pregunta que me has hecho sobre el rating ESG, hay muchísimos fondos, muchísimos fondos en el mundo, cantidad de dinero en el mundo que solamente invierten en compañías de impacto, en compañías que tienen un propósito de ganar dinero vía accionando un propósito trascendente que genuinamente quiere transformar el mundo para mejor, con lo cual es que, bueno, no veo otra manera la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Felic blue那就cate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video